Así es, gracias por el pase compañeros en los estudios de la noticia. Nos encontramos en el stand de Venezuela en la Feria Internacional de La Habana, Boris Castellanos y Jordana Chacón, quienes venimos realizando una cobertura especial de este importante evento. Jordana. Transmisión que detalle a detalle ha permitido a todo el pueblo venezolano visualizar lo que ha sido la presentación de esta importante Feria Internacional de La Habana que busca afianzar los lazos comerciales entre muchísimas naciones, más de 60 países, Boris. Así es, y de hecho tuvimos la oportunidad de conversar en este tercer día de la muestra con Félix Plasencia, quien nos anunció los avances que se han logrado en La Habana, pero también paralelamente en Shanghái, donde se han logrado importantes avances para la apertura de la producción venezolana al mercado chino, uno de los más apetecidos del mundo, con más de 1.400 millones de consumidores. Vamos a escucharlo. Ok, vienes tú, presentas a Fai Industria. Hoy, en el marco de la Expo, hoy es el día central del intercambio de las ruedas. Hoy tenemos un reporte de intención de negocio bastante amplio, ha aumentado en relación al día de ayer. Yo creo que entre hoy y mañana debemos completar la meta nuestra, que es amplia, que es grande. Hoy, como puedes ver, el pabellón está muy visitado y allá en la sala de rueda prensa, las salas están ocupadas permanentemente, tenemos un calendario, una agenda de encuentros amplios que nos garantizan el éxito, bueno, del evento. Para lo que estamos acá, encontrar a los creativos, a los empresarios, a los productores, uno con otro. Aquí tenemos una conferencia interesante hoy, donde se está hablando del marco legal referencial para la inversión en Venezuela, para los negocios. Ora, Boris, contentos, vamos cumpliendo, estamos en las metas, vamos avanzando. Estos próximos dos días de cierre, creo que van a ser garantía del éxito. Quería también recordarte, porque no estamos solamente acá en La Habana, estamos también en Shanghai. Y ya ayer el ministro Wilmar Castro firmó el protocolo fitosanitario que permite a los productores de camarón, al camarón venezolano, entrar al mercado chino. Yo creo que el aumento exponencial de la producción venezolana es una posibilidad, es una necesidad para que podamos suplir al mercado de consumo chino, que es muy amplio, del mejor producto del mundo, que es el camarón venezolano. Hoy estamos celebrando aquí en La Habana ese logro allá en Shanghai, China, con la firma de ese protocolo fitosanitario del camarón venezolano. Es importante destacar que en la Feria Internacional de La Habana no solamente están presentes empresas públicas, sino también privadas. Así es, Boris. Y en este sentido, pues se han desarrollado distintas ruedas de negocio, pero también conferencias. De las conferencias nosotros pudimos conversar con parte de los ponentes. Orlando Camacho, presidente de EFE Industrias, estuvo además ampliando acerca de lo que es el rol del empresariado venezolano. Vamos a retomar, que fue lo que pudo compartir con nosotros más temprano. Creo que esto es un espacio fundamental para el empresario, que venimos con un objetivo. Un objetivo claro es de buscar mercados para poder exportar nuestros productos hechos en Venezuela y utilizar las capacidades instaladas que tiene la industria venezolana, utilizarla. Creemos que la solución, aparte del mercado interno, es buscar un mercado internacional. En Cuba aquí hay más de 50 países con pabellones donde están demostrando sus capacidades y estamos levantando. Mira, hemos levantado al menos 20 proveedores del grupo que vinimos, 20 proveedores nuevos en estos países y ya tenemos prealianzas para firmar 30 contratos para exportación. Y vamos a llevarnos, de esta vez, cuando lleguemos a Venezuela, vamos a llevar seguramente al menos dos contratos firmados que tendrán una alianza entre la Cámara de Comercio de Cuba y EFE Industria para venderle productos hechos en Venezuela a Cuba. Además de ello, Boris, amigos de la noticia, pudo dar las proyecciones de lo que será el año 2020 para Venezuela. El 2019 viene, pues por supuesto, con medidas y programas sociales que han buscado apalear de alguna manera lo que ha sido este bloqueo financiero contra nuestro país. Sin embargo, las proyecciones para el 2020 son muy productivas y ahora con estas alianzas comerciales, pues seguramente se venideran tiempos muy buenos para Venezuela, Boris. También es importante destacar, y en una información que nos acaba de llegar, Jordana, que para el día de mañana jueves se espera que se firme el relanzamiento de la Cámara de Comercio Cuba-Venezuela y también el día viernes se espera que Venezuela reciba el premio oficialmente al mejor pabellón de la Feria Internacional de La Habana, algo que no es cualquier cosa si se toma en cuenta que aquí hay 70 países participando, tanto de Europa, Norteamérica, Suramérica, África y Asia. Un pabellón lleno de color, lleno de tradición y lleno de cultura que también fue expuesta como una de las potencialidades de nuestro país, la cultura y la tradición venezolana. Bien, con esta información entonces volvemos nuevamente a los estudios de la emisión estelar de La Noticia. Adelante. Adelante.